Agentes de la Divincri capturaron a un presunto extorsionador cuando cobraba un cupo de 400 nuevos soles en pleno parque principal de Chiclayo, producto de las amenazas a un empresario pesquero. El peligro común es que me agraba un muerto borracho. ¿Y dónde vives? Primero de mayo. ¿Están en el penalti? ¿Qué edad tienes? 30 años. ¿Nombre completo? Alan Gabriel Larios Barona. Tras recibir la denuncia por parte del agraviado, los policías montaron un operativo. Gabriel Larios Barona, de 30 años, integrante de la banda Los Visionarios del Terminal Pesquero, había llegado a recibir dicha suma de dinero por encargo de Raúl Mezacano, alias Gringo, quien purga condena por robo agravado en el penal de Piedras Gordas de Lima. En poder de este sujeto se encontró los billetes que minutos antes habían sido fotocopiados por el empresario pesquero, quien era víctima de extorsión desde hace varios meses y le solicitaban 5.000 nuevos soles a fin de no atentar contra su vida ni la de su familia. El presunto extorsionador quedó detenido en la sede de la Divincri para las investigaciones respectivas.